Off the record Tras la presentación por código QR y el lápiz de memoria USB Una nueva tecnología punta llega Recién salida del horno desde el Ministerio de Hacienda El Wi-Fi y la tableta Houston, tenemos un problema Porque estos proyectos experimentales de la ciencia tienen sus plazos Y pedir que todo funcione en las primeras de cambio Quizás es pedir demasiado Pero es que la cosa no quedó ahí Estos dos prometedores hackers, recién llegados de Silicon Valley Siguieron mostrando su destreza cibernética Primero Posada, que trataba de manipular de manera táctil Una pantalla que no estaba a la altura de las expectativas tecnológicas del presidente de la cámara Más tarde sería Montoro, que lo intentaría hundiendo sus huellas de actilares Para intentar cambiar la diapositiva Pero nada Estaba absorto frente al televisor Fascinado Permanecía atónito ante la existencia de una tecnología tan primitiva Era como ver un documental de la dos Viven al límite de la ciencia y la supervivencia ¿Qué pueden contarnos sobre nuestros orígenes y sobre nosotros? La reacción a la noticia del uso de herramientas generó mucha expectación Y cierto escepticismo O como si el ministro hubiese llegado de algún lugar muy lejos de aquí Más tarde llegaría la rueda de prensa de Montoro Siempre un filón El lugar donde el titular de Hacienda nos transmite de esa forma tan suya lo que quiere y no quiere decir Interesante reflexión política, ¿no? Que lo dejo ahí Nosotros sabemos que Montoro es un hombre muy bueno en lo suyo Tanto que a veces se nos escapan datos a pesar de sus powerpoints Me ha dejado un poco preocupado Que deberían de contar siempre con un soporte que los haga más intuitivos La barra rosa, en este caso aparece en este gráfico Como barra rosa de empresas Que son las barras azules Barras azules empequeñecen El siguiente cuadro que aparece ahí La curva amarilla Esta es gráfico pedagógico Así su mensaje sí llegaría puro y limpio a los medios de comunicación ¿Qué le vamos a hacer con esto de los titulares? Off the record Off the record ¿Qué le van a hacer?